Hola, buenos días, mi nombre es Adriana Gómez y hago parte del programa de voluntariado de Revolución. Hoy estoy con mi amiga Donay, quiero que ella se precede y les cuente qué hace. Muchas gracias, Adrianita. Yo me llamo Adriana Micón, vengo de Chaparral, Tolima, ya hace 30 años. Pues llevo trabajando acá en este colegio hace ya 14 años y muy contenta acá con Adrianita. Donita, me contaron que le han regalado este celular, que sus hijas le regalaron este celular, pero que usted todavía no sabe manejarlo. ¿Le gustaría aprender algunas aplicaciones? Sí, Adrianita, sí me gustaría muchísimo. Para aprender a manejarlo, para mandar aplicaciones, mandar mensajes y muchas cosas más. Gracias. 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 A ayudar a poder utilizar la aplicación de la alarma. Sí. Esos celulares traen el reloj, ¿sí? y aquí podemos programar las alarmas que nosotros queramos, entonces vamos a programar un día para que usted se despierte con la alarma del celular, entonces díganme a qué hora se levanta usted más o menos, a qué hora necesita que dejemos el celular, Débora a las 4 y media, perfecto, entonces que hago yo, aquí me vienen 3 opciones acá, seguramente porque ya han utilizado alguna, pero dale clic en la primera, como lo abres, estas opciones que tengo acá es para desplegar el puntito hacia ahí, no, eso, más o menos, para que el puntito, ahí ya estoy habilitado, lo voy a volver a hacer alto, otra vez, muy bien, ya me cambió el color, quiere decir que esta está habilitada, entonces me paro encima del número, dale clic, y aquí me aparecen las opciones, entonces aquí me está indicando la hora, los minutos y si es en la mañana o es en la noche, entonces decimos que está a las 4, entonces qué hago yo, despliego 4 y 30 AM, aquí me está diciendo que si la quiero repetir, que si la quiero todos los días, todos los días la quiere o de lunes a viernes, de lunes a viernes, entonces este celular me da la opción, ¿qué me está indicando la flechita? que ahí hay otra opción, entonces me paro en la flechita y aquí le enseñaré los días que necesito, como aquí están todos chuleados, quítale los que no, entonces domingo no, te para encima de la flechita, ahí no, listo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado tampoco, y le digo, aceptar, ahí ya le quedó programada para que mañana le va a sonar a las 4 y 30 de la mañana, hasta ahí está claro, listo, aquí me vienen unos tonos predeterminados, entonces también, si yo quiero, le programo un tono, si no, automáticamente el celular me está dando uno, no lo voy a permitir acá porque ese es el de los angustiosos, listo, por ahora, pasó demasiado, tenas, es como que yo escucho la música acá, le pongo un poquitico de volumen y entonces empiezo a seleccionar, se ve, dale otra, 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 bueno donita, ¿cómo le pareció la experiencia? Adriánita, me influyó muchísimo, quisiera que me siguiera enseñando porque pues es muy bonito porque tiene muchas cosas que yo no sabía, por lo menos para la alarma, para que no madruga mucho, para tomar una medicina y para muchas cosas más, para también para comunicarme con mis familiares que están en otro pueblo, en otra ciudad, pues me gusta mucho, de repente me gustaría que me siguiera, me siguiera enseñando. Claro que sí, donita, de verdad que gracias, tiene un excelente equipo y hay que seguir aprendiendo y explorándolo más porque tiene muchas bondades, entonces espero pues haberle aportado algo, haberla inspirado para que siga utilizando esta herramienta como una forma también cotidiana, y que nos facilita también para utilizar el internet y la tecnología adecuadamente, gracias mi amiga. Adriánita, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por enseñarme, por enseñarme. Gracias. Muy bien.